El 14 de abril de 1945, en la noche, era inminente la llegada de los soviéticos a Berlín. Iban con sus altavoces, en los que se escuchaba una propaganda que llenaba de terror a los alemanes. Mientras el Ejército Rojo avanzaba, el Führer gritaba furioso, estaba histérico dentro del búnker y al verse perdido hasta ordenó a quitarle las medallas a los que perdieran terreno. Tenían que volverlas a ganar, según él. Cuando Stalin se dio cuenta que los alemanes les tenían terror a sus tropas, mandó a cambiar el mensaje de venganza que pronunciaban por los altavoces. Él no podía arriesgar el objetivo de ser los primeros en llegar a Berlín y adjudicarse la victoria final. Pero el pueblo alemán ya les había cogido pavo. Los polacos, que se peleaban ardorosamente entre los aliados, estaban convencidos que Inglaterra y Estados Unidos les ayudarían a quitarse a los soviéticos de encima apenas ganaran la guerra. El 16 de abril comenzó la batalla por Berlín, cuyo nombre militar fue la Operación Berlín y se prolongó hasta el 2 de mayo. Fueron 17 días de feroces y horribles combates. Fue la última gran batalla peleada en territorio europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler, que había subestimado al Ejército Rojo, así como la capacidad de sacrificio del pueblo soviético, tal vez haya comprendido que invadir la Unión Soviética había sido un grave error militar, gravísimo para su demoníaco proyecto, pero afortunado para la permanencia del mundo libre. Ya los soviéticos habían recuperado para entonces el control de los territorios que habían perdido durante la Operación Barbarroja, cabe anotar que desde enero de 1945 los soviéticos ya se habían ubicado a tan solo 60 kilómetros de Berlín, habían llegado hasta las colinas de Silou, pero ya en ese momento tanto Berlín como todos sus alrededores y como toda la Alemania entera estaba siendo defendida por jóvenes soldados que no tenían la mayor experiencia y casi ningún entrenamiento. Fue así como ese 16 de abril los soviéticos avanzaban decididamente hacia Berlín con más de 20.000 cañones rugiendo su inclemente fuego. Fue una gran ofensiva al mando del general Zhukov. Mientras tanto dentro de la ciudad miles de angustiadas amas de casa hacían cola para obtener el último reparto de las exiguas raciones de crisis, como quien dice el raspado de la olla, al tiempo que se escuchaba el ruido de los cañones soviéticos en la distancia. Entre las tropas alemanas, ante el visible pánico de los soldados, el alto mando alemán confiscó todos los pañuelos blancos para evitar que los sacaran para rendirse, ordenando además fusilar al que siquiera pareciese querer entregarse al enemigo. Al sur de las colinas de Silou, combatía el frente de tanques ucranianos al mando del general Konev, que avanzó en contra del cuarto ejército páncer, una lucha de tanque contra tanque. El 18 de abril, los soviéticos pasaron por encima del último cinturón defensivo antes de llegar a la propia ciudad. Mientras sus integrantes y los panzer que los apoyaban huían despavoridos ante la arremetida soviética, buscando refugio dentro de Berlín, como si allí no fuera donde se iría a librar la batalla final. Es que estaban aterrorizados los alemanes. El 20 de abril, precisamente el día en que Hitler cumplía 56 años, los soviéticos lanzaron un durísimo bombardeo en contra de la ciudad, precisamente como regalo de cumpleaños. Y como para terminarle de aguar el cumpleaños al Führer, ese mismo día, el primer frente bielorruso, constituido por 300.000 hombres, rodeó la ciudad por el noroeste y por el este, al mando del general Shukov. Por el sur, la ciudad fue asediada por el frente ucraniano, integrado por 200.000 hombres y tanques, tal como ya lo habíamos dicho. Estaban al mando del general Konev. Hitler pretendía que sus tropas defendieran Berlín hasta las últimas consecuencias, cuando si acaso contaban con la décima parte de las tropas que traían los soviéticos y para remate eran soldados muy mal entrenados o que no habían recibido ninguna clase de adiestramiento. Hitler en ese momento no entendía nada, estaba enloquecido, desvariaba. Esto se puede ver muy bien en la célebre película llamada La Caída, un filme alemán que narra no solo la caída del Tercer Reich, sino también los últimos días, horribles últimos días dentro del búnker. En ese momento Hitler era un hombre obsesionado, por lo que ese 22 de abril sufrió un colapso nervioso y comenzó a acusar a todos sus generales de cobardía y de traición, porque afirmaban que la guerra estaba perdida y gritaba que él se quedaría en Berlín hasta el último momento. Ordenó a su vez que todo aquel que quisiera o intentara desertar de sus tropas fuese fusilado ipso facto. El general Buse, al mando del noveno ejército, incumplió sus órdenes y en vez de unirse con el duodécimo ejército, retrocedió y huyó hacia el oeste. Eso lo hizo racionalmente viendo que la guerra estaba perdida y consideraba que avanzar causaría un inútil derramamiento de sangre entre sus soldados, un sacrificio que no valía la pena, tan solo para seguir los deseos de un loco como ya lo veían todos sus generales. Otro frente que defendía a Berlín también hizo algo racional. Se dedicó a abrir una vía de escape de la ciudad para permitir que salieran todos los civiles que aún estaban adentro y que pudieran salir huyendo como refugiados para entregarse al ejército aliado. Fue así como el 24 de abril, Berlín estaba completamente sitiada por las tropas soviéticas que estaban ansiosas por acceder a la ciudad. Pero veamos, ante la huida de los verdaderos soldados, ¿quiénes quedaron defendiendo a Berlín en ese momento? Algunas unidades de la Waffen SS, que eran cuerpos élites de policía, unos exiguos restos de la Wehrmacht, las juventudes hitlerianas, que eran jóvenes, con muchas ganas, pero que de entrenamiento pocón. Varios ancianos hitlerianos pertenecientes a la Volkssturm, que no eran otra cosa que unos cuantos veteranos de la Primera Guerra Mundial. Y también tenían muchas más ganas que de veras capacidad para combatir. Así las cosas los soviéticos entraron con cierta facilidad. Se tomaron la ciudad casa por casa siden, sin dejar un sótano sin revisar, exactamente igual como lo habían hecho los alemanes en la horrible y cruenta batalla de Stalingrado. El general Heinrichi, que estaba a cargo de Berlín, temiendo también por la vida de sus tropas, se negó a defenderla a toda costa, como ordenaba el Führer, por lo que fue relevado. Pero ya era muy poco o nada lo que se podía hacer para evitar que la ciudad cayera en manos de los aliados. Cuando todo estaba perdido, Hitler desposó a Eva Braun y ambos se suicidaron. Se dice que lo hicieron para no acabar como Mussolini, lo que les contaremos en otro video. Hay quienes afirman que Hitler huyó y se refugió en Argentina, pero nada de eso se ha podido o se ha querido probar científicamente. Y mientras eso sea así, en este canal seguirán siendo tratados como teorías de conspiración. Varios generales y altos oficiales, tanto del ejército como de la policía alemanes, también se suicidaron siguiendo el ejemplo de su jefe, seguramente conscientes de lo que les esperaba si eran capturados. Tan pronto los aliados entraron a Berlín, comenzó la batalla por el Reichstag, hasta que se apoderaron del edificio ya en completas ruinas. Está el caso de la famosa foto alzando la bandera sobre el Reichstag, la que merece un video especial que les tendré para unas semanas más adelante. Pero la toma de Berlín fue otro gran sacrificio para los soldados soviéticos, porque entre todos los frentes que combatieron, solo los soviéticos, repito, tuvieron 352 mil bajas, de las cuales casi una tercera parte, o sea, más de 100 mil soldados, cayeron muertos en esta terrible batalla. Si bien definitiva, pero que no acabó con la Segunda Guerra Mundial, la que terminó en el Pacífico con muchas más muertes, como lo vamos a ver más adelante. Bueno amigos, hasta aquí esta brevísima narración sobre la que se suele llamar la caída de Berlín, la batalla de Berlín o la rendición de Alemania, que fue uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Y al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!